Rismundito, yo encuentro que no vale la pena que esperes más si la rana de verdad no quiere verte. Supongo que no. Está muy mal ella. De verdad, está muy mal. Ya. Adiós, te llamo más rato. Al febre. Adiós. ¿Qué mierda se supone que estás haciendo acá? No te preocupes, si no te vengo a ver a ti. Ya, déjame pasar. Suelta bien, weón. Ándate de aquí inmediatamente, weón. Tú no me vas a dar órdenes a mí, ¿entendiste? Escúchame, ándate ahora. Si no quieres, ¿qué? A ver, ¿qué cosa? A ver, ¿qué? 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 No seas patético, Rismundo. ¿Qué viene a hacer acá como si tú todavía le importara a la Renata? Si bien ella me acosté con ella, si tú lo viste. ¿Qué más que bien? No seas patético. Es un feliz hijo de puta. ¿Usted es el marido? ¿Yo? Sí, comiso. No pides. Maite. Hola. Hola. ¿Te venía a hacer un pap? ¿Un papá Nicolás, dices tú? Eh, no. No, vengo a acompañar a una amiga que está enferma. No, yo vengo a acompañar a mi mamá. Y ojalá es que no le duela mucho. No, sí no duele. Qué bueno, pues, qué bueno que acompañes a tu mamá. Parece que es distinto con las niñitas, ¿ah? Parece que son más... No sé, pues más apegadas a la mamá. ¿Has visto el bicho? Todos los días. ¿Y está bien? ¿Está feliz? Sí, está súper feliz. Además... A ver, espérate, siéntate y me cuéntate. Además, Max lo consiente mucho. Imagínate que le dijo que si se las pruebas y se saca arriba de seis, le iba a llevar un rally. ¿Dónde? No sé. Ah, qué choro. ¿Y tú crees que echará de menos su casa? ¿Su cama? Sus cosas, porque dejó un montón de cosas. Y vi que dejó unos cómics y le encantan. Entonces pensé que a lo mejor lo necesitaba como para llevárselo. Ah, no, no te preocupes. Max le compró la colección completa. Además, tiene una pieza gigante. Ni comparada con la que le tenías tú. No, sí sé. Sí, sé. Pero en mi casa tampoco le faltaba nada. Vicente me contó algo y me pidió que no se lo contara a nadie. ¿Qué cosa? Es que igual Vicente te echa N de menos. ¿En serio? ¿Y entonces por qué no puedo hablar por teléfono con él? ¿Por qué puedo hablar con él solamente a través de chat? Es que si escucha tu voz le puede dar mucha pena. Max, por favor, ¿le puedes decir a Vicente que no use más los pantalones de colegio para el fútbol? Es el segundo par que le compramos. Max. Ah, Grace, no te preocupes. Muy pronto no va a tener que usar uniforme. ¿Qué? Grace, estoy contestando a la Mr. Thompson. Aceptando el trabajo en Napa Valley. ¿Te das cuenta? Nos vamos. Nos vamos a Estados Unidos. Genial. ¿Y Vicente sabe de esto? Por supuesto que sí. Pero dime una cosa. Ahora que es algo concreto, ¿tú crees que él va a querer venir igual? Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué va a cambiar de opinión? Si Vicente quiere estar conmigo, quiere estar con su papá, quiere iniciar una nueva vida y se va a ir con nosotros a Estados Unidos, no te noto muy contenta, Grace. Mi amor, estoy súper contenta por ti, pero para una cosa, ¿y Maite? ¿Ella sabe algo de esto? ¿Tú crees que va a aceptar? Puedo obligarla a aceptar. ¿Hola? ¿Cómo te fue? Mal. Pésimo. Llegué al departamento de la Rani y se había tomado un fresco pastilla, estaba inconsciente. ¿Qué? O sea, gracias a Dios, alcancé a llegar a tiempo a la clínica y le hicieron un lavabo de estómago y la estabilizaron, pero... Oye, espera. Siéntate. Estoy muerta. Muerta, sí, devastada. Me va a costar un mundo salir de esto a la rana. Mucho. Mi amiga siempre se ha guardado toda su fragilidad. Ha tenido como una especial fijación en guardarse la fragilidad y mostrar que es irónica, que es divertida, que es chora, que... ¿Puedo? Sí, por favor. Ya. ¿Pero te das cuenta de lo peligroso que es? ¿Te das cuenta de lo que llegó? O sea, se pudo haber muerto. ¿Y pensar que ese era uno de nuestros mayores problemas? Guardarnos todo. Sí, pues. Por eso tú tienes que prometerme que no te vas a guardar nunca más nada. ¿Ya? Cualquier cosa que sientas, cualquier cosa que te pase adentro, tú me la dices. Estoy sintiendo. Ahora, algo que quiero decirte. O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Puedo? Sí, por supuesto. Señor, disculpe, ¿necesita algo? Eh, sí. Mira, ¿sabes lo que pasó? Mi mujer está acá adentro y se cerró con llave de casualidad. ¿Tú no tendrías una llave maestra? A ver, voy a ver cómo lo puedo ayudar. Ya, muchas gracias. Gracias. ¿Y tú? ¿Estás ahí de punto fijo ahí? Entre tú y la Paulita van a terminar volviéndome loco. Yo no puedo salir corriendo a la clínica cada vez que les da por llamar la atención. Ay, tenía tanto miedo de volverte a ver. Raimundo, perdóname, por favor. Perdóname, perdóname. No, no, no hable. No hable, papá. Estás muy débil, tienes que descansar, mirá. Que la cantidad de pastillas que te tomaste te podrían haber matado de verdad. Se me pasó un poquito la mano, no. Raimundo, yo te amo. Yo de verdad te amo. Yo creo que... Un poco tarde podrás seguir con lo mismo, porque... Y porque nos hace demasiado daño a los dos. Por favor, vuelve conmigo. Por favor, por favor, por favor. Por favor, vuelve conmigo. Muchas gracias, señorita. Hola, hola. ¿Y cómo está la enfermita? ¿Y cómo está la enfermita? A ver, permiso. Te ves bastante bien, a pesar de la mala compañía. ¿Qué estás haciendo aquí, güey? Ay, por favor, yo me asusté bastante cuando el conseje me contó todo lo que había pasado. Yo te quería devolver la llave de tu departamento. Quería darte una sorpresa. No hay caso con la Renata. Tú siempre te la arreglas para sorprenderme a mí. Bueno, yo... No tengo nada más que hacer acá. ¿Pero tú cómo te vas? Solo quería asegurarme que estabas bien. Adiós. Saludos a Mercedes y a los niños. Eres un idiota. Yo, yo soy el idiota. Yo creo que el idiota aquí es Raimundo, que no se da cuenta de nada de lo que pasa. Tú ya ves, ¿no? Cállate, imbécil. Te meto preso, güeyón. Te estará gozando sexualmente a una enferma, güeyón. Un enfermo hospitalizado, estúpido. No te pongas tan difícil conmigo, por favor. Cállate, ándate. Me llaman al enfermer, imbécil. Ya, ya, relájate. Bien, me voy, me voy, me voy. Lo vamos a hablar nosotros, ¿eh? Tenemos que conversar todavía. Sí, necesito algo. Salud. Salud. Yo, de verdad, he estado pensando un montón a propósito de eso de guardarse las cosas. Ay, creo que es peligroso. Creo que es una cuestión con la que no hay que jugar. Sí, sí. Uno tiene que ser valiente y decirse todo. Y decirlo todo. Y nosotros tenemos que ser amigos también, porque en algún minuto fuimos amigos. Sí. ¿Ya? Yo creo que es muy importante eso. Y yo creo que tú también tenés cosas que decirme y que abramos la cuestión. Bueno, no sé. Bueno, no sé. Nada más importante que lo que tuviste, digamos que... ¿La maca? Claro. Y tú, Cristóbal. ¿O hay alguien más aparte de Cristóbal? Bueno, casi. ¿Cómo casi? Casi. No, no... ¿Te metiste con alguien más? No, no. O sea, no, no. Pero a punto. Con el personal trainer de la Renata. Pero, Esteban, no... ¿No eras...? Y, Ruth, ¿qué te pareció mi propuesta? Bueno, en realidad fue idea del Rafa, no mía. Ay, no sé qué decirle, señora, por el cariño que le tengo a los niños. Ay, pero Irma la Serena, no sé si me hallaría. Bueno, piénsalo, todavía tenemos algunos días. Sí, pues. Oye, ¿y estás segura que se puede ir así como así? Bueno, sí, ningún problema. El doctor me dio de alta. Bueno, por supuesto que nos vamos a ir en avión con los niños, sí, porque el viaje es muy largo. Y don Juliáncito ya no lo va a ver más. Ay, no seas trágica, por favor, Ruth. La Serena está al lado. Y los niños, con lo que lo quieren, tampoco lo van a ver todos los días, po. Bueno, pero así es la vida. Todo tiene un costo. Y yo de verdad creo que esta guaguita va a estar mejor con el Rafa. Dios quiera que así sea, pues, señora. Bueno, yo me voy a la cocina. Con permiso, ¿ah? Venga. Nos llevábamos pésimos, como el perro y el gato, pero igual juntos, porfiados. Tommy y Jerry nos decían. Sí, la pareja era como Doña Flora y sus dos maridos. Yo me llevaba tan bien con el novio de mi señora que hasta le regalé un pillado para el cumpleaños. Y después, cuando estuvieron de aniversario, le regalé un cuadro musical. ¿Un cuadro musical? Sí, un mariachi, pero en la cama. No, de verdad. Y después se llevó a mi señora, a mis hijos, se fueron a La Serena. Y no me dio ni las gracias, Juan. ¡Ah! ¡Bravo! 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 Oye, Julián, esto está muy bueno, compadre, weón. Aquí hay una mina de oro, compadre, que pasaste para tener imaginación. Si no hay imaginación, chata, no, 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 no hay imaginación. Esto me pasó de verdad, weón. ¿En serio, weón? Es la historia de mi vida, weón. Es que lo de los mariachis está muy... No hubiera visto la cara que puso cuando me metí el mariachi en la cara. Es que eso es muy maricón, weón. Es que... Es que vos sos muy pastel, weón, compadre. Oye, 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 espérate, chanta, chanta. Dime, vos sos mi amigo, weón. Y además, tú mal, ayer, po', weón. Dime la verdad. Ya. Yo soy muy pastel. Entero pastel, pues, compadre. Ya no te preocupis, weón, ya. Ya, pa, pa. Pero, ¿cómo? No, no, yo no quiero saber nada más, lo siento. A ver, no habíamos quedado que no íbamos a contar todo, que íbamos a ser demasiado amigos. Ya, pero es que yo no quiero seguir jugando. No me interesa seguir jugando. No quiero saber cómo tiraba ese weón. No, si no te podría decir, porque no sé cómo tiraba ese weón. Si no tiré con él. Casi, pero al final no. Te lo juro por mi mamá. Por mi santa madre. ¿Y por qué te ibas a meter con él? ¿Estás ahí celoso? No. A ver, te voy a hacer la pregunta de nuevo, señor. ¿Estás celoso? Sí. No, ya, pero un poco, no, no, un poquito. Es que se nota demasiado. Un poquito, ya, un poquito, no es nada. No, si tenés cara de harto. Oye, ya ven pa' acá, o... ¿Qué? No fue nada. No fue nada. Fue una estupidez de galla que cree que es soltera, que tiene que aprenderse estas cosas en la vida, y dije, ya tengo que aprender a tener sexo así nomás. Y nada, y llegué, y estaba todo ahí, no me atreví, porque soy demasiado gansa, porque soy demasiado romántica, eso. Está bien. Perdona. Está bien, sí, ya, sí. En realidad yo tengo que aprender a... a escuchar. Es que te oigo decirme que estuviste con otro gallo, no sé, y me baja como el... el Esteban... machista, po. El que me cae mal. Ese, que lata. Bonita. ¿Mm? Yo... quiero que tú me enseñes a hacerte el amor. Quiero que tú me digas... lo que te gusta, lo que no te gusta, y... que me digas también... tu fantasía. ¿En serio, Cris, ¿sabes mi fantasía? Yo soy muy cochina. ¿Ya? Eh... Papurri. Compadre, ¿qué pasó? No, no, déjame un regón. Déjame aquí, nunca más lo voy a hacer. Compadre, levántese, compadre, levántese, compadre. ¿Qué hacen aquí? Esta es paloma. Compadre, tranquilo. Por suerte que te encontré, weón. Hace horas que te ando buscando. Ya, levántese. Cuenta, soy tú, weón. Pero, por supuesto, compadre, su amigo, su manager, el inigualable, el inconmensurable, weón. Ya, no, no. Estoy mareando, me duele la cabeza, weón. Ya, ok, pero levántate, weón. ¿Sabés, compadre? Te conseguí una sí. No, no, no. Yo ya... Yo no jalo, no jalo, weón. El demonio. Lo prometí por mi hijo. Ese... el lado oscuro, weón, no. No, no, weón. Te estoy hablando de una oportunidad en la tele, weón. Weón, vay a salir en la tele. ¿En serio? Sí, pues, weón. No me venza, weón. Otra, compadre, weón. En el late show se mueren por conocerte, weón. Pero la baloma no se muere por conocerme, weón. No olvídate de esa mina, weón. Después de esta noche, compadre, vaya a tener las minas que queráis con Don Man, weón. ¡Levántate, weón! ¡Déjame, weón! ¡Anda, porra! ¡No, no, no! ¡Ya, levántate, mierda, ya! ¡Ago chiché tu madre! ¡Conchiché tu madre! ¡Ándate, weón! ¡Déjame ver! ¡Qué mierda, ya! ¡A tu mano a alguien, no! ¡A tu mano a alguien, no! ¡A tu mano a alguien, no! ¿Solo con el bicho? No, no, tranquila, no. A Vicente no le ha pasado nada. No, lo que pasa es que... tengo que conversar un asunto contigo. ¿Y ahí? Que es un poquito delicado, pues, entonces... ¿Por qué no vamos a tomar un café por ahí? No, no, no. La verdad es que no tengo tiempo ni ganas ni energía para conversar contigo de nada. Bueno, Maite, Maite. ¡Ey, Maite! Quiero darte las gracias porque dejaste que Vicente llevara mi apellido, cosa que a mí me enorgullece mucho. Sí, sí, está bien, pero no me des las gracias a mí. No lo hice por ti. Lo hice por Vicente. Porque a mí me interesa que Vicente sea el niño más feliz del mundo. Aunque a mí eso me duela respirar, weón. Maite... Vicente se va a ir conmigo porque Vicente quiere irse conmigo. ¿De qué estás hablando? No, no, no. Lo que escuchaste, Maite. Me salió un trabajo en Napa Valley en Estados Unidos. Me voy a ir en un par de días y te estoy pidiendo, por favor, que me dejes llevarme a Vicente. Sobre mi cadáver. A ver, Maite. Mira, tómalo de la siguiente manera. Vicente va a ser una oportunidad para él. Va a aprender a hablar inglés, va a conocer costumbres nuevas y, bueno, se le va a abrir el mundo. Mira, Max. Lo que menos necesita Vicente en este minuto es que se le siga abriendo su mundo. O sea, ya ha pasado por suficientes traumas gracias a ti como para que además quieras llevártelo a un país que no conoce. Que lo saques de su país. Y además con un papá que tanto conoce. No, no, no. Un momento, ya. Un papá que lo quiere mucho. Vicente me quiere mucho a mí ya y esto va a ser una tremenda oportunidad. Max. Mira, no voy a perder el tiempo explicándote las infinitas razones ni mucho menos en preguntarte cómo se te puede llegar a ocurrir preguntarme una cosa así, Max. Además, te quiero recordar que si Vicente está contigo ahora es porque yo lo he permitido. Porque tú sabes perfectamente que no me basta con llamar a los Pacos y en dos minutos lo tienen fuera de tu casa y eso me lo dijo mi abogado. ¿Sabís por qué no llamás a los Pacos? Porque Vicente quiere estar conmigo. Entiéndelo. No quiere estar contigo, quiere estar conmigo. Justamente por eso, Max. Porque yo lo escuché y fui capaz de entender que lo que Vicente necesita ahora es un papá que curiosamente gracias a ti nunca tuvo. Y aunque a mí me cueste asumirlo, yo lo entiendo. Maite. Y yo quiero su felicidad, Max. Pero yo no voy a permitir, escúchame bien, no voy a permitir que Vicente se vaya con una persona que para mí es un desconocido, ¿me entendiste? Entiéndeme una cosa, Vicente, no quiere volver a tu casa, no quiere, quiere irse conmigo. Yo sé que esto debe ser un... tan horroroso, no sé, un dolor enorme para ti, pero... pero qué tanto también. Si tú puedes ir a verlo cuando quieras, yo te mando los pasajes. Max. Avísame el día que te vaya, ¿ya? Para poder pasarlo a buscar. Maite. Piénsalo. Piénsalo, por favor. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien, mi hijita? Déjame mirarte. Déjame mirarte. Hola. Sí, estoy bien, mamá. Estoy súper bien. ¡Au! ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? ¿Pero para qué me pides? Pero por Dios, mi hijita. Nunca más, ¿ya? Ya, voy a tratar. Nunca más. Sí, voy a tratar, mamá. ¿Cómo que voy a tratar? Mira, ¿me querés dar otro susto igual o me querías matar, en realidad? Ay, pero ¿cómo se le ocurre? Aunque con este nivel de histeria no sería mala idea. ¿Qué es lo que me pides? Ay, hola. Yo soy María Teresa Fernández, la mamá de esta niñita. ¿Cómo estás? ¡Puede, cuéntenme! ¡Puede, cuéntenme! ¡Puede, cuéntenme! Perdón, mi amor. Cuéntenme, cuéntenme, por favor, cuéntenme cómo está esta niñita. ¿Tiene algún daño irreparable? Dímela firme, por favor, oye. Bueno, usted tiene que pensar que... Trátame tú. ¿Qué te ha? Bueno, como te iba diciendo, Renata está tan bien que en este preciso momento te venía a dar el alma. ¡Está excelente! ¡No, no, no! ¡No te saques eso, pues, mi hijita! Mira, Renata... Es que yo me desmayo con la sangre. No, no te preocupes. Yo te voy a mandar a una enfermera al día. Ya, gracias. Ay, perdón por todo. Gracias, gracias. Ya, sí, sí, ya, 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 ya. Qué amorosa. Ya, ya, ya. ¡Mamá! ¿La ropa del Kike dónde está? ¿La ropa del Kike? No me digas que la lavaste. No, 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 no. Para nada. El Kike se volvió a la casa de sus padres. Ah. ¿Y qué? ¿Pero por qué? Es que ustedes discutieron ayer, ¿no? Sí, pero... Ya. ¿Y qué dijo? Bueno, me dijo que... él encontraba que las cosas no estaban resultando como él quería y que se iba mejor para que tú estuvieras sola. Ah. Lo siento. Bueno, para lo mejor tiene razón. Claro, seguramente de estar chato de estar aguantando mis problemas, ¿qué tiene que ver él? En realidad, debería estar con una mina de su edad pasándolo bien, no conmigo. A lo mejor está bien. Mira, señora, se le quedó esto a don Julián. ¿Usted lo ha visto en la tele? Acuérdate, Ruth, que la primera vez que lo vimos, lo vimos juntas. Ay, pero es que él es tan reinteligente, tiene tan buena cabeza. Ay, yo me divierto tanto con él. Mira, para que tú sepas, no se le ocurren las cosas a Julián. No, hay unos libretistas que le escriben los libretos, ¿me entiende? Y él solamente las repite, así como loro. Ah, pero no importa, pues la gracia de don Julián que él la pone. Ya, bueno, ya. Me parece perfecto. Listo, estamos hablando, gracias. Mirita. Bueno, yo los dejo solos. Don Rafael, ¿le gustan los zapallos rellenos? Sí, me gustan mucho, señora, gracias. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué tiene esa cara de felicidad? Ya sé, ¿encontraron vida en tu sistema solar enano? No, no, negra, algo mejor que eso. Acaba de hablar con el señor de la casa quinta. Y bueno, después de negociar llegamos a un acuerdo con el precio de la casa. Negra, apenas lleguemos a la serena nos tenemos que ir a filmar. Ya tenemos nuestra propia casa, mi amor. ¿Sabes qué? Estaba pensando que este viaje de Max es como una especie de regalo que nos manda el papá del cielo, porque es como la solución, ¿no? Que él se vaya lejos y el bicho vuelva. No te preocupes tanto, Maite. Vas a ver que en un abrir y cerrar de ojos las cosas van a volver a ser como eran. Mejor de como eran. Y el Quique capaz que se arrepiente y vuelva, pues. El Quique. Quique es lejos del hombre que más me ha querido en mi vida. Y yo he sido tan tonta con él, tan desconcentrado. Desconcentrado. Otro día me dijo que yo no sabía cuidar a la gente que realmente me quiere. ¿Tú qué pensás? ¿Será así? No. No, 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 no. Para nada. Solamente dijo eso porque estaba herido. Nada más, Maite. Ya. Arriba ese ánimo. Mira, voy a dejar esta pieza impecable para que el Vicente la encuentre igualita cuando vuelva. No se preocupe, abuela. Que yo no voy a volver. ¿Pero, Negrita, no te pone contenta? Sí, sí me pone contenta. Lo que pasa es que estoy un poco cansada por el embalaje, por el cambio de casa. Ah, pero es que, mi amor, tú no puedes hacer tantas actividades físicas. Negrita, yo te he dicho, tú tienes que cuidarte, por favor. No te preocupes, mi amor, si el trabajo más pesado se lo ha llevado la Ruth, de verdad. Lo que pasa es que, no sé, estoy cansada nomás. Parece que la guaguita ya se está haciendo notar. Nuestra guaguita, negra, te juro que estoy muy ansioso, pero muy ansioso porque llegue, mi amor, te juro, apenas aparezca voy a dejar todo botado. A ver, y si encontraran vida en Marte, ponte tú. En Marte no hay vida, Paloma. Bueno, pero si encontraran. Bueno, bueno, si encontraran vida en Saturno, en Júpiter, me da lo mismo, igual dejo todo botado, negra. Mi amor, quiero que día a la noche salgamos a celebrar. No, no, mi amor, por favor, estoy súper cansada, me quiero acostar temprano. Negra, por favor, por lo menos vamos a comer, te juro, es que esta noche va a ser muy especial para nosotros. ¿Cómo que no va a querer volver a su casa? No diga le será el niño leso. Ya vaya a darle un besito a su mamá. Vaya. Chao, tanto de menos, bicho. Mamá, yo en verdad me quiero ir a Estados Unidos con mi papá. ¿Por qué? Porque vas a una excelente oportunidad para aprender inglés, conocer otras costumbres. Se te va a abrir el mundo. Se te va a abrir el mundo. Lo estás diciendo exactamente tal como lo dijo Max. La misma frase, lo encuentro insólito. Increíble, me parece. Pero mamá, yo, es que, el colegio es súper bonito, tiene de todo, canchas de rugby, canchas de golf, tiene... Perdón, ¿desde cuándo te gusta el golf? ¿Viniste con Max? Sí. ¿Y dónde está? En el pasillo. ¿Me puede explicar por qué trajiste a Vicente? ¿No te quedó claro lo que te dije? A ver, vamos por partes. Primero, yo no lo traje. Él quiso venir. Son cosas... por favor, no seas cínico, por favor, que me revienta esa cuestión. Yo ya te di una respuesta y fue categórica y definitiva. Qué pérdida de tiempo, qué pérdida de tiempo. Tú nunca vas a entrar en razón. Nunca. ¿Cómo no tienes que entrar en razón? ¿Tú por qué no vas a entrar en razón? Pero, weón, ¿cómo no te das cuenta? Eres tú, imbécil, el que tiene que entrar en razón. ¿Cómo no te das cuenta que eres tú el que está cagando fuera el tiesto, weón? Ya, claro, te das cuenta que ahora con los abogados no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué haces? Traes al Vicente para acá. Deja de manipular. ¿Y a quién deberían los dos, por favor? Tú te callas. Vicente, este es un tema que voy a discutir con Max, así que tú te vas a tu pieza. Ya, vámonos. No, va. Esa no es mi pieza. ¿Entendiste? No es su pieza. Él tiene su pieza en mi casa, con mi familia. Y es la voluntad de él la que importa, ya. ¡Cállate, mierda! No puedo entender que es la voluntad de él la que importa. ¡Cállate, weón! ¡Déjame que todo! Tú quieres imponer tu costa. Tú quieres meter la costa. La vas a seguir en la vida. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ayúdenme! ¡Oh, pretty woman!